No olvide que los resultados de los ganadores de esta noche serán publicados a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com y también en nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram como arrobaloteriatolima. Muy bien, ya está listo nuestro sistema de baloteras que nos darán los números ganadores para la noche de hoy. Así que en compañía de las autoridades, damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima que entrega esta noche. Dos mil millones de pesos. Mucha suerte a nuestros apostadores. Recuerda que puede comprar en línea su billete de Lotería del Tolima a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com en los puntos de la red vía baloto, los puntos de la red gana-gana y de chance de todo el país en los puntos de venta de Efecti al igual que los puntos de venta de droga y la rebaja a nivel nacional a domicilio en Ibagué llamando al 312-592-9517O con su lotero de confianza. Y el ganador de los dos mil millones de pesos para la noche de hoy es para el número. 5 9 2 6 de la serie 15 15 Repito, el número cincuenta y nueve 26 de la serie 15 despachado a la ciudad de Ibagué. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores en la noche de hoy, en este momento, como es habitual, con la Lotería del Tolima caen números, pero la serie número 15 le dará la suerte a tres ganadores más. Vamos con el sorteo de tres secos revanchas, cada uno por valor de setenta millones.